Bueno, yo les quiero hablar de Cristian Castro, otro excelente cantante, pero que en su vida privada pues deja mucho que desear. Hay rumores de que otra vez está tocando fondo, pero el de una muchacha que se quiere aprovechar de él. Ella se llama Felina, se le ha visto últimamente en redes sociales acompañada de esta mujer de bellos pectorales, de gran capacidad toráxica y bueno, pues las redes sociales le dicen a esta mujer, primero que está fea, luego que es una trepadora y luego que nada más está aprovechando el momento de estar al lado de Cristian Castro para llevar agua a su molino y es que como ya les dije, ella es cantante. ¿A poco? ¿Y cómo canta? Pues ahí se la van a poder imaginar, miren. A ver. Tieren los ojos. Y el tendedero y la cortina colgada en la puerta, ¿qué? Híjole, no, sí, no está como... Híjole. Por lo pronto es pobre de rancho o de barrio. Ahí les va, yo les voy a decir algo, la pobreza no tiene nada de malo, el problema es presumirla, o sea. O sea, ir en una pared blanca donde no se vea que usted, pues, es un pueblo chico, infierno grande, ¿no? El problema es que esté sucio y que se vea tanto despapalle por ahí, ese es el problema. Ella subió una foto a sus redes sociales en la que tituló, no tengo palabras para describir lo feliz que me encontraba en ese momento. In Love, Happy Girl y Honeymoon. Honeymoon, esto es importante, Honeymoon. Y Mérida. Una de miel para los que no fuimos a la escuela. O sea, ¿será que se casaron? Pues quién sabe, pero si se casó en Mérida, estamos de exalación porque ahí se casó con su anterior esposa que duró 28 días casado con ella. Y luego tardó un año porque en Mérida no te dejan divorciarte hasta que se cumple un año de casados. Pero como ustedes saben, actualmente más tarda uno en subir una foto que en recibir comentarios malos y ahí le va la matraca, traca, traca que le dejaron a esta mujercita. Ya está cantando, seguro solo quiere usar su fama, fea y trepadora, la trepadora. Y también le dijeron, parece Betty la fea a esa muchacha, pero no importa con las boobies, con eso basta. También ella parece saco de papa, qué comentario tan estúpido, saco de papa. El otro parece un gran travesi, ese sí. Los dos son horribles, correcto, en ese sí coincidimos. Pues ojalá que no se reproduzcan porque si están así de feos y se reproducen va a ser peor la mezcolanza. Y uno es el pollito feliz y la otra es la gatita. No, pues.